Vamos, vamos, vamos Mira que ha nacido niño, que le corte al bebé, que no se ve bien. A cada objetivo, a mi casa ve, mira que ha nacido niño, que le corte al bebé. Los patores que llevaron de bebé, los patores que llevaron de bebé. Una mantita de lana revivé, una mantita de lana. Que alegría, que no se ve bien. A la abuela mía, a la abuela se la sabía. A la abuela mía, a la abuela mía, a la abuela se la sabía. A la abuela mía, a la abuela se la sabía. El niño alegría, que tiraba, revivé. El niño alegría, que tiraba, revivé. El sobolito regalo, revivé. El sobolito regalo, que no se ve bien. A la abuela mía, a la abuela mía, a la abuela se la sabía. El sobolito regalo, que tiraba, revivé. El sobolito regalo, 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 revivé. ¡Gracias!